Como una alternativa de control y ubicación de las mascotas, la empresa Campo Market viene implementando microchips en los animales para conocer su ubicación en cualquier parte del mundo, así como su dueño y lugar de origen que permitan una identificación del animal. Esta es una opción que permite de alguna manera dar cumplimiento a la Ley 746 del 2002 que regula la tenencia de perros potencialmente peligrosos. Nuestro civil de mascotas lo sacamos, lo obtenemos, identificando a nuestras mascotas con microchips. Importante que los microchips sean de 15 dígitos, avalados internacionalmente y que los aplique un médico veterinario, un zootecnista o MVZ con tarjeta profesional vigente. Esta idea nace para incentivar la identificación e impulsar una nueva cultura para capacitar a los niños sobre la tenencia responsable de mascotas y sus cuidados, ya que ser el mejor propietario es una tarea fácil, solo se necesita disposición, un buen veterinario que asesore y el deseo de velar por el bienestar de aquel que nos brinda muchas alegrías y fiel compañía. Estos microchips tienen el tamaño de un grano de arroz, no son visibles a simple vista, el procedimiento es igual a la aplicación de una vacuna, no tiene efectos secundarios sobre las mascotas y una vez colocado no se mueve del lugar incrustado. Son tres ventajas principalmente, la primera y la más importante, la mascota queda identificada con un número único a nivel mundial y en cada caso pues nacional también, pueden tener en caso de pérdida o robo del animal, es la única forma que tú tienes de verificar la propiedad de tu animal, ¿por qué? Porque el microchip junto con el número que tiene cada uno se deja inscrito en la base de datos con los datos del propietario y los datos del animal, de tal forma que si te perdió el animal o te lo robaron, el animal llega a la policía de medio ambiente, a zoonosis o a la alcaldía respectivamente y verifican el número de microchip, verifican en la página y van a decir este perro, tal persona, es tucho. Y el último beneficio es que si vas a salir del país es un requisito, entonces ya al estar identificado puedes viajar con tu perro por Colombia y por el mundo. Este sistema de identificación se comenzó a implementar en el país a finales del año pasado, siendo Bogotá, Bucaramanga, Piedecuesta, Villavicencio, Girón y Popayán los pioneros en el mismo. Impactos son nudos. Impactos son nudos.